Pelea, el negro este es cubano Madura el knockout El rival es de Canadá Madura el knockout Cara, cara, y va a empezar a cobrar el cubano El canadiense reparte a lo loco Madura el knockout Por ahora viene cobrando el cubano a lo pavote Madura el knockout, Matías Se va a separar al árbitro, que knockout, pero que knockout Vas a ver, ahí está Madura el knockout No durmió el árbitro Pero esto no es todo, mira atrás Hay uno que festeja, que festeja el cubano